hola un saludo aquí estamos tenemos con otro let's play con otro juego para bueno ya una vez terminado fallout aunque lo veréis el final aquí un tiempo no tanto grabados y subidos pero bueno hay que poner uno cada día vamos a hacer este jueguecito de barbie estamos en directo hola fans soy skipper y también está max fans os presento a max max saluda a las fans bueno bienvenidas al episodio semanal de mi blog como ya sabéis barbie stacy chelsea y yo dirigimos el centro de rescate canino de las hermanas roberts que está detrás de mí rescatar perritos puede ser un asunto muy serio pero también puede ser súper divertido y puedo demostrarlo esta semana vendréis detrás de las cámaras para ver lo que hacemos venga no perdamos tiempo vamos a echar un vistazo hola chelsea cómo vas con el pequeño charly has podido lavarlo ya es una niña es una niña repelente manda un saludito a nuestras fans estéis y hola a todos justo a tiempo de y si es una campeona de frisbee mirad es impresionante todos los cachorricos y guay seguro que gana una medalla de oro ha sido genial bien hecho daisy anda mira barbie ha encontrado a otro perrito fans no os lo perdáis un rescate canino en acción que emocionante mira qué ojitos tiene barbie bienvenida de vuelta quieres esta monada hola skipper y fans de skipper aún no estoy segura no lleva placa lo he encontrado vagando por una obra al final de la calle habríamos vuelto antes pero hemos parado a tomar un heladito pobre perrito voy a ver si lleva microchip y hacerle una reacción completa me echas una mano te ayuda en todo lo que quieras quien podría resistirse a esta carita seguro que enseguida encuentras un hogar espero que os hayáis divertido en la visita al centro de rescate canino de las hermanas rovers gracias por conectaros y recordad los perritos también son amigos hasta la próxima se despide skipper qué buena idea publicarlo en tu blog skipper así encontraremos a más gente para adoptar a los perritos que rescatamos no hay de que sí de nada bueno y eso del helado pero haremos a tomar uno después de rescatar a unos cuantos perritos listas chicas bueno pues eso que no se lo ha visto por ahí he dicho porque no vamos a ver yo no le hago asco en un juego ya sabéis me gustan todos los géneros o casi todos los géneros no menos los juegos de terror y eso y hecho puede estar entretenido a veces el juego más tonto es el juego que te puede divertir durante un plato no a ver no es un juego que diga ostia echados de cabeza al juego no pero bueno vamos a ver lo que nos ofrece no puede ser que incluso tenga hasta público o estos vídeos no pero bueno son juegos que salen no y la verdad que bueno la verdad que el trailer y la musiquita del principio me gustan o sea no está mal o sea que no soy delicado bueno estaba aquí con barbie y sus hermanas refugio para cachorros barbie tiene un montón de juegos para sobre todo para consolas portátiles y bueno esto es yo para pc y es rido ahora el día 17 de diciembre del 2015 o sea me parece 17 o 18 no me acuerdo pero bueno vamos a ver no tiene opciones gráficas ni nada o sea no podemos cambiar nada está todo ahí estamos jugando con el mando de xbox 360 que pasa aquí con el menú y bueno pues tenemos que introducir un nombre y no puedo tengo que sobre escribirlo y bien ahí da a lo sencillo este juego puede ser la función de guardado automático aparece en el icono indicador para pero siempre vale con los gatillos vas corriendo ya 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 la 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 vale eso que es pack o vale para ver el mapa no estamos aquí se supone que tiene que haber un perrito por algún sitio sé el mapeado que tenemos no Tampoco es muy grande, que digamos... No indican, ¿no perros? Osea que tienes que ir como... Uh, que un ropa raro tiene esto Aunque bueno, peor que el juego de torrente no va a ser ninguno La 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 Ah, esto es el carril bici, joder Me he tirado hasta por el carril bueno y todo Anda mira, cuando bajas no pedaleas Bueno, esto esta bien hecho Estamos en el paseo ¿Cómo se ve donde hay perros? Mira la sombra como se hace Tienen la distancia super corta Pero bueno, esto se hacen para optimizar el juego No pasa como en Fallout Que no hay coches ni nada En Fallout por Querer poner la distancia de la sombra es tan alta Bueno, aquí se han pasado de cerca Pero en Fallout La distancia en Ultra Es una burrada, osea es una exageración Eh, 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 eh ¿Qué haces? Oye, un poco de respeto ¿no? Que me ha desarrollado No podemos bajar ¿no? de la bici Tenemos que buscar perros ¿no? Por lo que me ha dicho Por aquí No, uh Eh, eh, eh Ah, vale Bueno, la verdad es que no hay muchos perros abandonados Porque no encuentro ninguno Me imagino que Mira que coche No sé No sé si antes ha salido Por aquí No podemos ir ¿no? Estas... Respetan mucho las normas ¿no? Todo lo que sean coritos de esos no podemos pasar ¿Vale? osea que Si tenemos que buscar algún perro Tienen que estar por zonas de estas abiertas Estudio muy hambriento ¡Ay mira! es una foto real Solo quiere besar Besar Lemuaque Vale, y que pasa con eso ¡Ah! Esa... Es... Es eso ¿no? Esas dos cositas son ¿no? Esas dos... Esos dos stickers ¿no? Puede ser Y nosotros estamos aquí ¿no? Entonces tenemos que ir Por este lado Justo por aquí ¿no? No? Se supone que Pero ¿que estamos yendo? Ahora no sé si estamos... Estamos yendo para el lado contrario creo yo Porque ahora estamos... Joder que no... Me claro Estamos en la curva osea que tenemos que ir por este lado Creo no Si Vale Vamos a ver que nos ofrece el juego Osea que me he ido para el lado que no era ¿no? Vale Si supongo que esos dos stickers son... Oh Ahí están En el mapa Son los dos stickers que tenemos que encontrar Ahí tiene que haber Perritos al rescate Y no hay tráfico ¿eh? Esto es una ciudad muy pacífica Aquí no hay coche que circule Vale No estás por aquí Tiene que estar por aquí dentro Oh ¿que es eso? Pero no me puedo bajar de la bicicleta ¿no? A ver... un momento Ahora... Vale... 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 Busca al Kuner en el paseo... A Kuner le gusta... Le gusta corriendo a través de los... De sa... Joder... Intenta buscar al cachorro en zona... Como desagües... Pluviales... Vale... Ah mira... Me lo indica... Esto como a lo... Crazy taxi ¿no? Vamos a encontrarlo... Vamos a encontrarlo... Le gusta ir por el paseo... Entonces... Supongo que... Uy... Joder... Que me equivoco... A ver... Baja... Tiene para correr... No... Ya va corriendo... Gracias por rescatar a mi cachorro... Gracias por compartir... ¿Es aquí? ¡Hostia! Recata de cachorro... Desagüe de aguas... Pluviales... Gurin está atascado... En la San Cantarilla... Usa la luz... Para guiarle afuera... Bueno... Afuera... Anda... Mira que chulo... Son minijuegos... A ver si yo que parecía... Ah mira... Ahí está... Ay... Ven aquí... Pérrico... A ver... Por donde tenemos que ir... Por ahí... Vale... No me han dejado ver la... Si... No le das bien... No... Siguiendo la luz... Cuando veis pero no... Una luz blanca de un foco... Cuando la haces con un láser... ¿No? Se mueven locos... Los pelos... Ahí... Intentando... Atrapar la luz... Mola un montón. A ver, si miro la dirección por donde está, ¿no? Para sacarlo fuera. Por ahí. Vale, perfecto. Vamos. Bien, vamos a rescatar a nuestro primer perrete. Como me mola, voy a hacer un let's play entero. Esto, ¿eh? Bien, venga aquí, perrete. Puedo dejarlo aquí. No, tengo que... Por aquí. Vamos, chiquini. Vamos. No tiene opciones de nada, ¿no? Ah, sí. Sí, sí tiene opciones. No. Objetivos, salir del juego y seguir. Ya está. No tiene opciones. Solamente cuando estás fuera, ¿no? En el launcher, ¿no? Tiene una corta de configuración que nada. Es resolución. Aplicar un anti-aliasing de FXAA y ya está. Y poco más. Continuar. Oh, mira que bonito, ¿qué? Vale. Vuelve al refugio de rescate. Lleva de vuelta contigo al refugio de rescate a Kuner. Vale, venga, vamos. Ah, mira, me indican dónde está. Perfecto. La música mola. ¿Este era en el refugio? Oye, me entra con la bici. Salve insalvo. Me encanta oír eso. Vale. Tratamiento del cachorro. Elimina las pulgas. Kuner tiene pulgas. Elimina las pulgas del cachorro y usa el tratamiento antipulgas para darle protección contra los parásitos. ¡Ay, qué monico! Es que son monos. Lo han jodido. Pulsa A para dirigir el cuenta gotas. Pulsa A para soltar. Ah, vale, vale, vale. ¡Puku! Ven aquí, pulguita. Toma ya. Bueno, en verdad, así no se quitan las pulgas, ¿eh? Tía. Todos son minijuegos, mola. Eh, tiene sombra el botcito. ¿Qué, ya está? Tiene más pulgas. Joder, pues ya llevo tres, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Hija puta! Como me botan las caronas, ¿eh? La verdad es que para atraparlas saltan las jodidas, ¿eh? Has completado el tratamiento de enemigo. Mira, mira, es pura. Recompensa, 10 huesos. Vale. Comprueba el estado de Gunner y mira el que necesitan hacer a continuación. Adestamiento del cachorro. Trucos. En el momento en que el cachorro aprenda un truco divertido, enseña a Gunner a bailar, a hacerse el muerto, rodar o dar la pata. Vale. Comprueba el estado de Gunner y mira el que necesitan hacer a continuación. Añade o cambia cosas de diversión para reducir el tiempo y para reducir el tiempo de descanso. Gunner necesita descansar y recuperar fuerza. 9 minutos. Vale. Gunner necesita descansar. ¿Qué necesita ahora? Es el momento en que el cachorro aprenda un truco divertido. Enseña a Gunner a bailar, a hacerse el muerto, rodar o dar la pata. Tengo que hacer eso, pero... Personaliza la caseta. No puedo cambiar de ahí. Ah, vale. Con los huesos que tenemos le da esto. ¿Y esto qué me da? No me dice, pero no me dice si le da más felicidad o no. Ay, mira una mantica. Esto es gratis. Vamos a poner. Vamos a ver eso. Ey. ¿Por qué no se la ha puesto? ¿Cómo funciona esto? Espera. Yo le he dado la A, ¿no? Busca cachorros perdidos por... Ah, vale. Tenemos... Todos los cachorros, ¿no? Vale, vale, vale. Perfecto. De momento tiene que descansar, ¿no? Le quedan 7 minutos, ¿no? Para descansar a este parrete. Centro de ciudad. Adiestramiento. ¿Qué hace? Se ha vuelto loco. Se ha quedado como un pulsado. Caseta del perro. Vale, estos son para ver mis perros, ¿no? Estos son para buscar. No te pica nada, ¿eh? O sea, adiestramiento. Aseo. Para lavarlos, ¿no? Por si necesitan... Taller de la película. Uy, taller de la película. Taller de la película, tío. Taller de la película, ¿qué es esto? Cuatro hermanas. Un tesoro perdido. Una nueva aventura. Adorables... ¿Perritos? Vale, aquí es el juego basado en la película. Este otoño, únete a Barbie. Vale, nos vamos a ver todo el de este porque... Es capaz de inventar un copyright. Bueno, no ha reclamado... Una contenido, ¿no? Por mostrar un vídeo. Tampoco estamos para eso. Vale, estamos mirando por aquí. Se supone que... No tiene que... Tiene que haber más carteles o no hay más carteles. Ah, pues no se ven más carteles, ¿no? O sea, que tienes que ir... Por aquí. ¿Cómo sabes los carteles que salen? Cuando están más cerca. No sé si ofrecerá más el juego, ¿no? Coño. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh. Busca... Busca asolar en... Joder. Qué mal está esto, ¿no? Busca asolar en construcción. Busca asolar en construcción. Sería... Dirígete al... Solar en construcción. Y busca al cachorro perdido por Dercoli. ¿Asolar en construcción? No podemos ver, ¿no? ¿Asolar en construcción era el que... El de antes... El que antes hemos visto? A ver... ¿Por aquí? Solar en construcción. Vale. Parece que es justamente... Esto de aquí, ¿no? Ah, podemos entrar. Vale. Mira, ahí está. Solar en construcción. Hola, colega. Baja. Vamos. Aquí hay mucha confianza en dejar la bicicleta aquí. Vale. Tenemos que bajar por aquí. No podemos cambiar la cámara de arriba a abajo, ¿eh? O sea... La tenemos que dejar por ahí. Ahí está. Vale. Otro minijuego, ¿no? No, pequeñico. Espero que esto no sea con tráfico perros, cuidarlos y ya está, ¿no? Tiene que haber más cosas del juego, si no, madre mía. No he mirado el precio del juego, ¿eh? A lo mejor sí que es un juego que vale 15 euros, por ahí, ¿no? No sé. Volver al refugio de rescate. Venga. Vamos. Tenemos otro perrete. Vamos a curarlo. Me hace gracia las sombras, ¿no? Que hace... Se llenan de golpe. ¿Era aquí, no? No, no. El otro amigo. Ya. Voy a quedar pequeña, ¿eh? La ciudad ya me desoriente enseguida. Bien. Vamos a ver. Bueno, menos funciona a mí. Funciona a 60 frames. ¿Qué menos, no? Mira, tenemos otro perrete. Ya tenemos dos. ¿Qué le pasa a este? ¿Lo mismo? Introduce un nombre. Hostia. Yo qué sé. No sé qué ponerte. ¿Qué nombre le pongo al perro? Me he quedado en blanco. No sé qué ponerte. Joder. No sé qué ponerte. Ahora mismo, ¿sabes eso? Que te quedas en blanco. Que dices... No sé qué ponerte. No sé. Te ocurren cientos de esto. Pero no... No sé qué ponerle. Uy. Ahí va a poner el rantamplank. No sé si se escribía así o no. Pero bueno, ahí va. Rantamplank. Aquí no sé qué ponerte. Ah, vale. Tratamiento de cachorro. Vacunación. Parece que la vacuna de la rantamplank no está en el día. Vacuna al cachorro para darle la mejor protección posible. Ven aquí, chiquitín. Mantén pulsado LTE para reponer la vacuna. Mantén pulsado LTE para reponer la vacuna. Y A. Vale. Vamos a tener un chute bueno, ¿no? A cuando el círculo se alinee. Joder. Qué complejo, ¿no? Joder, sí que se quedan quitos los perros, ¿eh? Tratamiento de cachorro. Vacunación. De huesitos. No, no, no. Ya tenemos otro. Bien. Buah, como tengamos que ponerle más nombre a los perros. Madre mía. A ver, ¿qué le falta a este? Era lo de... A este le falta enseñarle un truco, ¿no? Vale. Joder. Aunque va 22 segundos. Mira, va subiendo la energía. Lo que pasa es que me lo topa el... Me lo topa. Me lo topa el contador de... Que tengo que para grabar, pero bueno, es igual. Me lo topa un poquitín, solo. A ver, venga. ¿Ya está? Bien. Saca el gónen fuera de la caseta para jugar. Lleva ganas de estrés para adiestramiento. Tenemos que... Ha dicho que le enseñamos un truco, ¿no? Vamos a ver. Bien, dámelo. Dar la pata. Mantén pulsado L más A durante 3 segundos. Piii... Ya. Joder, si lo entienden, ladrástico. Pulsar A en el momento oportuno para dar un premio a ganar. Toma ya. Ay, ven chiquitín. Que bonico, que monos. Dar la pata. Mantén pulsado A durante 3 segundos. Uno, dos, tres. Ah, no, tienes que dejarlo pulsado. O sea, y el juego ya determina con 2, solo 3 segundos. Ay. Toma, una cookie. No, tienes que hacerle unas cuantas veces. Tres veces, ¿no? Para que el perrete le pille el... Ladrástico. Es que me hace mucha gracia. Hostia, con las sombras, ¿eh? ¿Corto veces? Bueno, pues cuatro veces. ¿Vamos a pegar un vicio a este juego? Madre mía. Jajajaja. 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 Comprueba el estado de Wender. ¿Qué le falta ahora? Haseo del cachorro. Corte de uñas. Vale, pero tenemos que esperar, ¿no? Cuatro minutos. Vale. Ay, no. Vete. No, no. Sabes que el otro que le... ¿Qué es lo que quería? Tenemos que cuidar a los perretes. ¿A ti qué te pasa? Joder, coño. ¿Qué le pasa a esto? Está demasiado como sensible. Le falta como zona muerta. La carrera de obstáculos. Agilidad para el ejercicio. Vale. Le tratamos llevarle a hacer ejercicio, ¿no? Pero no podremos porque... Seis minutos tenemos que esperar. Vale. Vámonos a la calle. Ha buscado otro perrete. Vamos al rescate. Vamos a buscar a otro más. ¿Puedo pasar por ahí? No, ¿verdad? Uy. ¿Qué es eso? Uf. Sí que tenemos... Tadeas, ¿no? Vale. A ver. Vamos a ir por ahí. Lo que no sé si... Ese... Ese cono... Vale. Está allí. Está bastante lejos. Después de atravesar todo esto. No puedo atajar. Pero puedo asiguar. La, 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 la... Tampoco es tan grande, ¿no? Oh. Ahí tenemos otro más cerca, ¿no? Creo, ¿o no? No podemos pasar por aquí, ¿no? Ah, sí. Yo lo dejo ahí en medio. ¿Qué te ha pasado? Señora. Hombre, he visto mucho. Pues ahí ya tenemos otro. Pues ahí ya tenemos otro. ¿Estado del cachorro? ¡Biscotti! Busca al biscotti en el centro de la ciudad. Biscotti le gusta mojándose. Le gusta mojándose. Intenta buscar al cachorro en zonas como Charcos y Alcantarilla. Esto es un problema de la traducción, ¿no? Porque traduces las palabras, pero... Uy, digo yo, a lo fallout. A lo book de fallout. Pero veis, aquí, por ejemplo, se ha corregido, ¿no? Porque no podía entrar en la bicicleta y han hecho un teleport. Y ya está, ¿no? Vale, parece que tengo que ir... Ah, vale, que pueden estar en todos esos lugares, ¿no? Por lo que parece. Creo, ¿no? Vale, voy al contrario como un retarde. Ahí está. La, 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 la... ¿Entonces este juego puede ser que sea infinito? No, tendrá un límite, ¿no? De buscar... Porque claro, cuando... Habrá gente que después lo adopte al perro, ¿no? Y después tenemos que buscar otro perro. Ah, mira, aquí está. ¿Otra vez la alcantarilla? Ah, pues no. Como que por aquí no era, ¿no? Vale. ¿Aquí? Mira qué mona. Es un cachorrito perfecto. Vale, aquí sí parece que está. Vale. Rescata de cachorro, desagüe de agua. El discurso está atacado en la alcantarilla de la luz para que ya le fuera. Vale. Tenemos que mirar por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Está por aquí. Por aquí perfecto. Vale. Hola, en aquí. Ven. Wow, qué difícil, ¿eh? Esta tiene una dificultad... Tira para acá. Venga. 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 usted sigue la luz más rápido. A los giros le cuesta un poco, tiene que... Vamos, venga. Ven con papi. Bueno, sería ven con mami. Venga, 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 venga. Ahora. Bien, tenemos uno ya. Otro más. Ya tenemos tres cachorricos. Mira, tiene pelico. No están mal hechos del todo. Mira, tiene pelusilla ahí. Vale, lleva el disco del refugio, como siempre. Y encima estamos al lado del refugio, pues. A ver, ¿qué hay que hacerle a este? ¡Ay, mimitos! Pupi. Como tengo que poner mal nombre, madre mía. Pupi. Y Scottie. Tratamiento del cachorro. Cuidado dental. Cuidado dental. Retira el saldo de los dientes. ¿Vale? Obediente. Pulsa L para seleccionar el diente. Y pulsa A. Chup. Mueve direcciones indicando para limpiar el sarro. ¿Eh? ¿Cómo? Ah, vale. Es un Simon. Vale, vale, espérate que no me he fijado. Vale. No, 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 no. Vale, arriba, izquierda, arriba, arriba. Izquierda, derecha, arriba, arriba. Izquierda, derecha, arriba, arriba. Muy malísimo estas cosas para recordar. Siempre. Y después ha dicho este. Tenemos que hacer un impaste aquí. Mantener pulsado A y suéltalo para zapar las calles en el momento oportuno. Y ya está. No tiene nada más, ¿no? Ah, sí, mira, aquí tiene otra. Y ya. Bien, tenemos otro. Vale, por mucho que... Joder, que mal va. 25 segundos, venga, lo podemos hacer. Este requería salir a jugar, no en entrenamiento. ¿Y tú, cómo estás? Ah, ¿ya puede? ¿Qué necesitas tú? Aseo del cachorro, corte de uñas. Vale. Añade o cambia. Uner en el fondo de la caseta. Lleva a uner... De chichis y... Aseo, vale. A ver. Vamos a limpiarlo. Aquí la... Recuerda el orden de uñas. 1, 2, 3, 4, vale. Corta las uñas de uñas usando LB y RB en el siguiente orden. 1, 2, 3, 4. Vale. Tenemos que pulsar... Vale, 1. Ah, pulsarlo... No, LB de B. Vale, vale. 2, 3, 4. Vale. 1, 2, 3, 4. Vale. Coño. Vale. Primero el 4, 3, 1, 2. Vale. Bueno, tú ya estás listo. En 4 minutos podemos hacer otra cosa. ¿A ti qué te hacía falta? Ejercicio, ¿no? Adiestramiento del cachorro, ejercicio, ¿no? Rasca. Se agarra un temán fuera de la caseta para jugar. No, adiestramiento no era, ¿no? Era jugar, ¿no? Lo que quería. Adiestramiento... Ah, no. Adiestramiento del cachorro, agilidad. Vale, vale, vale. Adiestramiento. Bueno, la ninja se lo hace todo, ¿eh? A ver. Joder, vaya pista que han montado aquí, ¿no? En un momento. Pulsa I. Yeah. Pulsa B. Pulsa A. B. Joder, qué máquina, ¿no? Te dejan tanto tiempo que, vamos, que si fallas con esto, dices... Es que me despisto demasiado. B. Qué máquina, ¿no? El perro. Mi perro no hace esto. El perro no me hace ni puto gato. ¿Vale? Tú como lo llevas. Vale. Tú tienes que esperar todavía cuatro minutos para hacer cosas. Y tú... Vale, pues venga. Nos vamos fuera. Pi, 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 pi. Ni, ni, ni. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Para que no sean tan pesados los vídeos, ¿vale? Vamos a hacer vídeos más cortitos. De media hora a 35 minutos. Vale, intentaremos hacer media hora a 25 minutitos. Y vamos a seguir salvando perretes. Es que estas cositas me han gustado. Está bien. La verdad es que es entretenido. Menos los primeros minutos. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Vamos a seguir rescatando perros de la ciudad. Así que, ala. Hasta el siguiente vídeo.